Dice, se lanza un cuerpo de masa 2 kilogramos, digo no, se deja caer un cuerpo de masa 2 kilogramos desde una altura de 60 metros despreciando los rozamientos del aire, con que velocidad lleva una altura de 50 metros una altura de 40 metros y con que velocidad impacta con el celo pero tu puedes hacer una tabla aquí, decir, vamos a ver puedes decir, altura velocidad energía potencial energía cinética y energía mecánica ¿el que no se alina? ¿hmm? no, no, no no, porque tu todavía no todavía entonces, tu sabes que la altura inicial son 60 metros ¿vale? y que la velocidad es cero eso lo sabes ¿hmm? entonces tu puedes calcular la energía potencial y la energía cinética la energía potencial ahí arriba es la masa, que es 2 por la gravedad, que es 9,8 por la altura, que es 60 1,176 julio y puede calcular la energía cinética pero como la velocidad es cero, la energía cinética es cero ¿vale? ¿estáis bien, no? vale entonces la energía mecánica que es la suma de la energía potencial más la cinética va a dar 1,176 ¿ok? ahora te dicen a 50 metros de altura lo que tienes que hacer es usar el principio de conservación de la energía es decir la energía potencial inicial que es esta la masa 2 por la gravedad 9,8 por la altura que es 60 más la energía cinética inicial que es cero es igual a la energía potencial final que es 2 por 9,8 por 50 cuando está a 50 metros de altura por la energía cinética ¿pero por qué pone entonces que es por 60? porque esto es energía cinética inicial o sea, energía potencial inicial más energía cinética inicial y esto es energía potencial final y energía cinética final pongo 60 porque este es el estado inicial entonces yo puedo calcular la energía cinética y la velocidad aquí 14 me da la velocidad y fíjate que la energía potencial la voy a sacar de aquí 2 por 9,8 por 50 ¿cuánto es? 980 y la energía cinética la voy a sacar con la velocidad 14 al cuadrado un medio de la masa es 1 196 ¿cuánto es 980 más 196? 1.176 la suma de las dos te tiene que dar lo mismo esto no cambia la energía mecánica no cambia se transfiere cuando ha caído 10 metros un poquito de la energía potencial se ha convertido en cinética pero la velocidad ha de pegar la V ha de pegar la V de aquí y luego no sacaba 196 un medio de la masa un medio por 2 por 14 al cuadrado y dos 196 ahora en 40 hago lo mismo cuando está a 40 metros la masa por la gravedad por la altura más la energía cinética arriba es 0 es igual a la masa por la gravedad por la altura aquí lo he puesto mal esto es 60 la altura inicial es 60 y me da la velocidad 19,79 aproximadamente ¿cuál es la energía potencial? 2 por 9,8 por 40 te da 784 ¿y cuál es la energía cinética? 392 ¿y cuánto es? 784 más 392 si lo hace te da 1676 esto más esto siempre te tiene que dar lo mismo porque lo que estás haciendo aquí cuando pasa esto esto es restando es la diferencia ¿y si hay rozamiento que toma así? no te lo van a poner una caída con rozamiento no la ponen y ahora cuando llega al suelo ¿qué pasa cuando llega al suelo? que la energía potencia inicial es 2,9,8 por 60 más 0 y la final es la altura es 0 así que si la altura es 0 la energía potencial es 0 ¿lo veo o no? ¿seguro? 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 entonces la velocidad me da 34,29 la energía potencial hemos dicho que es 0 y la energía cinética si lo hace te da 1176 entonces si te fijas en esta tabla si te fijas en esta tabla la energía potencial va bajando conforme va cayendo hasta que es 0 la energía cinética va subiendo ¿vale? hasta que la energía cinética final es igual que la energía potencial inicial pero no puedes poner siempre eso eso se da aquí porque aquí es 0 una y 0 la otra la fórmula que tienes que usar es esta energía potencia inicial siempre la misma siempre y cambia según sea la altura pues así es la velocidad